con respecto al tema en total en total del departamento tenemos alrededor de 247 personas que han de la libertad en la ronda capital tenemos 138 Saravina tenemos 21 también tenemos 57 Puerto Rondo tenemos 4 a la ojita tenemos 6 que es la relación del comando tenemos 16 y en Crabuorte tenemos 1 de los cuales obviamente estamos haciendo los controles pero también tenemos un asignamiento bastante rápido incluso nos ha tocado no ayudar a otras fuerzas debido a llegar a ese asignamiento que tenemos allá en la estación hemos pedido la polipersonería para quedar haciendo las revisiones correspondientes porque las instalaciones no están aptas para esto estamos haciendo los controles a las instalaciones y obviamente tenemos que hacer que hemos tenido que realizar varias verificaciones de las paredes de sistemas de seguridad que no están aptas y aparte de eso han intentado hacernos bastantes daños para generar una fuga en los demás departamentos entonces estos no están desarrollados para para tener tantas tantas personas sumado a esto lo que estaba diciendo el señor presidente lo que estaba comentando el comando de policía posiblemente va a generar una de Arauca se va a hacer una remodelación o un cambio o una amolición y esas ciento de las personas en el momento no se dan donde vamos a buscarlas entonces son situaciones que se nos apreve porque pues siendo la CIGI que es el comando de policía tenemos 16 y básicamente ya estamos dejando que tenemos el full dentro de las instalaciones esas ciento de las personas necesitan el mínimo y tal que por lo menos es agua o baño y las instalaciones no las hay entonces es importante que se tomen los medidas correspondientes sumado a ese tema de la alimentación los señores que tenemos ahí transitorios obviamente la alimentación es la norma porque como dice tienen que llegar allá al comando departamento y obviamente no llegan a las condiciones debido al calor que hacen el tiempo que tienen que hacer para repartir una nueva en el PEC posteriormente repartirlas a la policía entonces básicamente es como la radiografía que tenemos con respecto al tema de retributos operar del departamento de policía de 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 CC por Antarctica Films Argentina